Ariadna, te entendí bien, 15 días de promoción, esto no, me pasó de noche, 15 días de promoción para la consulta? Sí, es lo que resolvieron, pero es lo que resolvieron en la resolución de hace tres semanas, como lo mencionó la consejera. La consulta o el voto en la consulta popular es suficiente, ni siquiera, aunque las casillas. Los escucho, muchachos, perdón que tengo algunos problemas para escucharlos, pero ya los escucho. Bueno, creo que estamos teniendo problemas con la consulta. Ok, pues ya lo comentaba Omar, 15 días no es suficiente, 15 días no es suficiente para la promoción, 15 días es nulo en realidad. ¿Cuánto tiempo le están dando a los procesos de campaña para la elección de un personaje, de un representante popular? En realidad sí, nosotros nos preocupa bastante que piensen de forma tan sencilla que todo el pueblo mexicano nos vamos a enterar de este proceso y de la forma en la que vamos a participar en un plazo tan corto. ¿Con qué cerramos, después de escuchar este largo diálogo con la consejera electoral, luego escucharlos a ustedes? ¿Con qué se debe de quedar la gente que está al pendiente de Sin Censura, que está al pendiente de los esfuerzos que ustedes están liderando? ¿Con qué cerramos, Omar Ariadna? Pues hay que estar muy atentos y continuar organizando la consulta, la promoción con nuestros vecinos, con la población a nuestro alrededor, seguir perifoneando, seguir difundiendo en redes sociales, los volantes y todo lo demás para que la gente salga masivamente a votar el 1 de agosto. Hay que estar muy pendientes porque el INE no lo va a hacer por sí mismo, ya lo vimos muy claro. No están considerando el tiempo, están haciéndose bolas ahí en sus sesiones acerca de cómo lo van a organizar apenas. Imagínense, es la primera consulta popular, ni que la gente estuviera acostumbrada a este tipo de ejercicios. Todavía hay que capacitar, hay que certificar incluso a funcionarios de casilla o a observadores de casilla, ¿no? Y todo eso, ¿dónde lo está poniendo el INE? En ninguna parte. Por lo menos queremos que la gente esté ahí votando, pero también vigilando que se hagan las cosas bien el 1 de agosto. Sí, y a mí me gustaría agregar que justamente ya escuchamos de la boca de una consejera del INE que la consulta popular va, que eso no está en discusión. Entonces, que no nos dejemos engañar por notas o por diferentes posicionamientos que por ahí van a estar saliendo, nosotros lo vemos en las próximas semanas o quizá en los próximos meses, que van a tratar de frenar la participación de la ciudadanía diciendo que no se va a realizar la consulta o que muchas otras situaciones que ya hemos planteado, pero es un hecho, la consulta popular va, ya lo está asumiendo el INE, falta nada más que nos diga en tiempos también para que le demos la promoción y la difusión necesaria, cómo se va a realizar y cómo vamos a participar las y los ciudadanos. Y lo mismo, que no olvidemos que este proceso lo hemos construido las y los mexicanos y que es nuestro proceso y lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias y también que no perdamos el nivel de organización y de movilización que ya llevamos hasta la fecha.